Buenos días, buenos días para todos. Llegamos al lunes 24 de agosto. Amaneció hoy lunes, mucha lluvia ayer en algunos sectores, incluso a nivel nacional, mucha lluvia. Por supuesto les recuerdo a todos que este es el programa. Bienvenidos, por supuesto, a Caiga Quien Caiga, así amanece Maracaibo, así amanece el sur y así amanece Venezuela, así amanece el mundo. Este es el original de cómo amanece, es el original, no hay copias. Somos un estilo único, caiga quien caiga, hasta yo caigo a veces. Saludos cósmicos, donde quiera que se encuentren, las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno de ustedes, que la fuerza los acompañe el día de hoy. Venimos de un fin de semana algo accidentado. Los temas cotidianos, los temas que nos preocupan y algunos otros temas. Ayer, muy noticioso, ayer en horas de la noche, muy noticioso, independientemente de las tendencias nacionales. Bien, mis amigos, hoy lunes 24 tenemos varias informaciones, varios comentarios que hacer. Nos gustó mucho decir, hoy lunes 24, cómo amanece Venezuela. Hoy lunes 24, Venezuela amanece igualita de preocupado con el tema de la gasolina. El tema de la gasolina sigue siendo el tema número de la energía, porque es gasolina, es gas hoy, es gas, el de bombona, todo. Yo creo que hasta llegará un momento que faltará hasta la leña, porque ya hasta el agua la están acabando. La contaminación de la costa falconiana, qué crimen de esa humanidad tan grave, lo que le han hecho a los callos, a morrocoy. 50 años se lleva el daño, reponer ese daño. Entonces, así amanece Venezuela. Venezuela no cambia. Venezuela sigue amaneciendo con el tema de la gasolina como el tema número uno. Saludos, por cierto, a la gente de NET Noticias. Allá está nuestro amigo Arturo desde Bogotá. Saludos, Arturo, NET Noticias. Y también, por supuesto, del otro canal de YouTube, Caiga Quien Caiga, CXC TV. Les recuerdo mi Twitter, Periscote de Instagram, arroba Ángel Monagas, arroba Ángel Monagas. Y bueno, tengo problemitas ahorita con el Instagram porque tuve que sacarlo. Ya yo tengo un teléfono que no es tan inteligente y entonces tengo problemitas allí. Tuve que eliminar el Instagram. Lo veo el Instagram, pero por la computadora y por la tabla. No lo veo por vía normal. Entonces, así amanece Venezuela. Por cierto, se agradecen las colaboraciones. Los que quieran colaborar con este espacio y con otros espacios se agradecen y estamos a la orden también para publicidad. Una cosa bonita, hago una parte aquí, es que muchos venezolanos que están en el exterior han aprovechado mi publicidad en redes para enviarle obsequios, regalos a sus parientes acá en Maracaibo. Oye, bien agradecido, bien bonito ese detalle. Bueno, entonces así amanece Venezuela. Ese es el tema que sigue ocupando con una situación bien particular. El problema de la gasolina ha ocasionado un grave problema económico de aquellos que vivían de la gasolina porque cuando empezó a desaparecer la gasolina o el combustible, muchos que no tenían empleo, que no les han dado empleo, que estaban pelando y no los dientes, hicieron de la gasolina su modo vivendi, vendiéndola en dólares. Hoy en día la situación es muy grave porque los envíos de gasolina están muy escasos, sobre todo para el Zulia. Y parte de esa gente ha tenido que tomar el camino de la delincuencia. O sea, yo me temo, señores, que aquí el primer efecto del tema de la gasolina va a ser la delincuencia porque muchos padres y madres de familias van a salir de la calle a tratar de ver cómo consiguen el sustento diario. Así que lo que viene no es fácil. Además de que observamos aquí, bueno, desde el punto de vista ecológico y de la salud, estamos contribuyendo a la salud de la gente porque cómo está caminando la gente. Eso son a veces ríos humanos. No se ve un carro, pero son ríos humanos de gente caminando, de gente en bicicleta. Ahora imagínense ustedes, yo con mi peso y con mi edad, 57 años, bueno, no estoy tan viejo, pero con el peso que tengo ponerme a manejar bicicleta o caminar. El problema de caminar es la inseguridad que hay. Tengo que agradecer de verdad la intervención de la policía. El día sábado yo estaba en horas de la mañana y casi, casi fui atracado, casi, casi. Me pasó la película, no iba a comentar esto, pero yo soy así de natural, digo las cosas, yo no me guardo nada, yo digo las cosas, caiga quien caiga. Me pasó la película de mi vida en cuatro o cinco segundos con dos malandros y gracias a Dios la intervención de la policía motorizada de dos policías regionales del Zulia impidió que esto evolucionara. De verdad, tengo que reconocer que en medio de todas esas circunstancias todavía hay funcionarios que se dedican a hacer su labor. Entonces, ese va a ser el primer efecto que vamos a ver. ¿Cómo ha evolucionado el llamado que hizo Guaidó a la oposición, a los líderes opositores? Hoy tenía yo una entrevista, ayer iba a llamar a una persona para sacar esa entrevista hoy, no lo pude hacer porque hubo otras cosas y no pude, pero siento que ese llamado que hace Guaidó no está surtiendo efecto. Y no está surtiendo efecto porque sencillamente se ha perdido liderazgo, se ha perdido liderazgo, Guaidó ha perdido liderazgo y es malo, es malo, eso me tiene preocupado porque nosotros necesitamos una sola oposición coherente, una posición que tenga divergencia, que tenga diferencia a lo interno, pero que a la calle sea coherente, sea monolítica y eso no lo estamos observando en Venezuela. Cada quien hay un grupo que insiste con un tema y otro con otro tema y este habla mal del otro y eso cuando es así, que este no tiene razón. Y todo eso, mientras siga la oposición dividida, por supuesto, fortalece al otro sector que está como Pedro por su casa, haciendo lo que le den gana, porque no hay oposición que enfrente, que sustente, que mantenga una postura, que señale un camino, porque sencillamente observo que los liderazgos amados. Es difícil, fíjense, que yo le iba a preguntar al amigo que es uno de los mejores encuestadores del país, quizás la mejor encuesta, la más seria, Ercon, le iba a preguntar, le quiero preguntar, ¿hay liderazgo en el país? ¿Quién tiene el liderazgo del país? No lo tiene Maduro, pero tampoco lo tiene Guaidó. Y eso es terrible para un país, terrible, señores. Y lo digo hoy, lunes 24. Quiero hacer referencia también, fíjense que ayer fue muy noticioso en horas de la noche en el Zulia, en Maracaibo, porque ayer se cerró un restaurante que se llama Muerde la Carne. Ese restaurante es carísimo, costosísimo. Hace años yo estuve en ese restaurante y costaba un ojo de la cara y parte del otro. Se cobra prácticamente en dólares. Sin embargo, curiosamente, en ese restaurante se observa mucha gente cercana al partido de gobierno y al gobierno. Y a un personaje sí que yo les confieso que lo conozco y he hablado varias veces con él. Sin embargo, a mí no me consta, no lo voy a mencionar porque a mí no me consta que ese negocio sea de él. Y se ha hecho como una leyenda urbana decir que ese negocio muerde la carne de él. Una vez yo conocí una persona en un canal de aquí del Zulia, que está por Torre Claré, y él decía que el dueño no era esa persona y que él era amigo de la persona. Entonces, lo cierto es que hicieron un Corona Party, una fiesta. En medio del coronavirus hicieron una fiesta del sábado para amanecer domingo. Y yo celebro que el alcalde de Maracaibo, de verdad lo celebro, me alegró. Independientemente de que yo no manejo toda la información que pudiera haber alrededor, pero me alegro de que un alcalde chavista llegó, paró la fiesta, la Polimaracaibo, el director general César Garrido, paró la fiesta y se cerró el negocio y se llevó detenido a los que estaban en la fiesta. Y no sé si creo que también se llevó detenido al administrador o representante del propietario de ese negocio. Eso me parece bien. Que un chavista haga eso con un sitio donde se la pasan chavistas, eso es bien porque esa es la justicia que nosotros queremos. Caiga como este programa, caiga quien caiga. Y yo lamento, lo que sí lamento, señor alcalde y señor director general y señor de Polimaracaibo, que hay otros negocios que también se vinculan a figuras del gobierno y que es injusto que mientras todos los demás negocios que no son de enchufados o de chavistas están cerrados, esos negocios están abiertos. Y ahora tienen el viejo truco, bajan la Santa María, entonces tú llegas y tocas y te levantan la Santa María y adentro está la fiesta y está la pachanga. Son famosos negocios que aquí todo el mundo sabe quiénes son. Yo no sé quiénes son los dueños, pero todo el mundo sabe quiénes son. Esos negocios también tienen que ser cerrados o hacemos algo o le damos pie a que todos abran. O sea, lo que es igual no es trampa. O sea, lo injusto es que estos negocios hacen mejores y mayores negocios porque son los únicos que están abiertos y la gente se ve obligada a visitarlo. Bueno, lo cierto es que ayer el alcalde Willy Casanova cerró el famoso restaurante Muer de la Carne, muy comentado aquí en Maracaibo, se le vincula a personajes del chavismo y eso nos habla bien de un alcalde que está claro que independientemente de su militancia, él está allí puesto para hacer cumplir la ley. Y celebro, fíjense, el alcalde también hizo, pidió, está pidiendo a las autoridades la muerte del comunicador popular en Cabima, que se lo llevó detenido la FAE y después apareció muerto. Celebro también que el alcalde esté pidiendo justicia para eso. Y lo mismo quiero escuchar yo, lo digo así, lo digo así, del señor gobernador, del señor secretario de gobierno, de los demás alcaldes, porque así es como nosotros podemos arreglar este país. Así es como los chavistas pueden demostrar que tienen ganas de hacerlo bien y que quieren enmendar en todo caso los errores que se hayan cometido. Quería hacerles estos comentarios de cómo a mi juicio amanece Venezuela, de cómo estamos viendo las cosas. Mi número de celular 0414-631-8141. Envíen WhatsApp, fundamentalmente textos, por supuesto, que son los que leo y mensajes de texto también, pero los voy a leer un poquito después. Identificamos y regresamos con más los que nos están escuchando a través del canal Noticias mañana nuevamente a esta hora o en Instagram mañana nuevamente a esta hora. Los que están escuchándome en la radio, pues seguimos con la próxima parte. Vamos a un temita musical y regresamos.